Mera, dímelo, jade. Este es el fucking Rima, churro. Este es el activo. Make money, not friends. Tenemos a Casco que ofrecieron 50 y pico pa matarlo. Bro, él era un hijo de puta y no quiso entregarlo. Cuando le doy los tiros, me gusta mirarlo. Le prendemos el pelo en fuego con el carbon. Metiendo botes todos los kilos por fajarlo. Guarden las pistolas que ahora nos toca rapearlo. Mucha perky de la yellow. Me avisa si te quieres ir pa'l cielo. Los únicos cabrones cazando con el cuello en hielo. Fue ahí en el cementerio. Boy, I'm stepping on your grave. Se juntaron las 6-6 con el demonio Money Way. BBS, that's my nigga, beat rocks. Me quieren todos los malen desde el casa hasta los black. El más duro en esta mierda, te lo dicen los stars. Desde que les cambio el juego, ninguno quiere firmar. Diablenme al coartista, que alquiere el pillo. No tengo un invista, 19 es quien sí me es el limbista. Llegué con yo, era entre 5-7 y con los demonios de vista. Estaba vendiendo droga, cabrón, yo lo hacía free. Designer mi safari, bajé rojo Ferrari. Siempre vendido kilos, hasta después los parties. Y antes que yo me caiga, cabrón, te prendo en Biscari. Los palos con los muñequitos como military. Designer mi safari, bajé rojo Ferrari. Empecé a vender kilos y ya no voy a los parties. Y si me caigo como daddy, muero legendari. El palo encima camuflado como los militares. Una sola familia, rascabicho, tú no vas a matar mengüira. Yo prendo el micro en la bocota, los ratones que se viran. A tú el que compira, lo enterramos también. Ya positivo, hijo de puta, los pulpos son más de 100. Tenemos el control de todas las putas y de los blancos. Las clopetas las prendemos pa' darte fuego en el cac. El espíritu la arranco con candela. El gallo dándole espuela. Hades se cagaron en la tela. Estamos locos de verte pa' romperte a tiro. Te meto dos peines en la cara y tú una te retiro. Aquí le damos a los que son y nos dejamos heridos. El caracol endemoniado, el palo infierno es chivo. Oye, bicho, tengo un pana que ofrecieron 25 pa' matarlo. Me escuchaste, hijo de puta. Y no pienso entregar los blue cheese contando. Una batiz brincando en el dope house, truqueando. McQueen dripeando en los proyectos y los buildings. Piensan que soy un kingpin, wow. Porque las putas las tengo de housekeeping saliendo y entrando. You know how we live in. Picando los cuadros como taj a los baby. Estamos en el Nipsey Hustle. Fáltame el respeto y en la cabeza te pongo un coso. Correo en el tripe y mafioso. A la disco pasamos el R con el que matamos a tu esposo, wow. I am the Rolex Prince in the hoop. Vivimos ganga como Lil Durk, wow. Pa'l infierno te voy a dar un tour. A mí no me van a matar como a tu pacha, cool. Soy na' mi safari. Baje rojo Ferrari. Empecé a vender kilo y me lo voy a los parties. Y si me caigo como daddy, muero legendari. El palo encima camuflo como los militares. Yo también tengo un pana que está loco a matar y darle duro. Brother, me pregunto qué sirve, ayude. Tengo un almero en Ponce que tiene R15 cortillacas rusos. Que son nuevos paquetes, pero hay mismo los ensucios. Se formó el tiroteo y sé que hay uno de los tuyos. Y nos recogimos del piso, cabrón, y lo usamos a culo. Me dejaron de disparar, sus palos se volvieron mudo. Y esto cabrón está mordido porque cuando estaba preso, la mujer vendía el culo. Sumbaron unos disparos y estaba en el pasajero. Pero me dejaron vivo y vaciaron un baño entero. Después que te matemos, me voy a fumar un blanco y en tu cuerpo los ceniceles. Siempre voy a hacer un anti-juda como Kobe para los later, baby. Sorry, me enamoré de mi AK. Cantaste con tu vaqueo y no pudiste decir mate. Aquí cansamos de día, los palos no llevan ney. Se reaccionaron anti-juda como Kobe para los later, baby. Sorry, me enamoré de mi AK. Cantaste con tu vaqueo y no pudiste decir mate. Aquí cansamos de día, los palos no llevan ney. Designer me está party. Paje rojo Ferrari. Empecé a vender kilos, ya no voy pa' los parties. Y si me caigo como daddy, muero legendari. El palo camuflaeado como los militares. ¿Qué pasó, cabrón? American. Los diablos de lloren, hijueputa. Este es el anti-juda. Real G for life, baby.